En esta sección que llamé Misma Época a Diferentes Lugares, una persona, muchas gracias por comentar, me pidió hacerlo con el año cero. Le dije que sería interesante y vamos a ver por qué. Bueno, porque no existe. No existe el año cero en la forma que actualmente se cuentan los años, ya sea en el calendario juliano o en el gregoriano, basado en el cálculo de Dionisio del Exiguo, quien por orden del Papa Juan I, dató al nacimiento de Cristo usando el sistema romano de la época. Este cálculo lo hizo en el 523 d.C. diciendo que Jesús nació un 25 de diciembre del 754 Ab Urve Condita, es decir, después de la fundación de Roma. Esa era una forma en que se medían los años en esa época, desde que se había fundado la ciudad. Entonces Jesús habría nacido el 754 Ab Urve Condita. Él propuso que ahí comenzara el Anno Domini, es decir, el año 1 del Señor. Pero para las fechas anteriores se mantuvo la fundación de Roma, ya que algunos números negativos no se usaban en un dato común. Además no existía, no estaba implementado el cero y además se usaban los números romanos, los números arábigos que se usan comúnmente en la actualidad. Estos son números arábigos. Tampoco se usaban mucho por la época, se usaban los números romanos, ese de X palito palito. Entonces volvamos. Un año antes del año 1 se decía como el año 753 Ab Urve Condita. Espero explicarme. Va todo. 750 AUC, 751, 752, 753 y ahora que sería el 754 pasó simplemente a ser el año 1. No hay año 0. Y posteriormente seguiría así. Veámoslo al revés. Año 5, 4, 3, 2, 1 y luego debería ser el año 0, pero no. Pasábamos directamente el año 1 antes de Cristo. Aunque este conteo no se empezó a usar de inmediato, se mantenía en otra forma. Posteriormente, varios siglos después se pasaría a usar, pero el detalle ya estaba hecho. Así que lo lamento mucho, pero no podré hablar del año 0 porque simplemente no existe. Si quiere bueno, podría hablar del año 1 antes de Cristo, pero al menos cumplir con que sería interesante. Y aún falta algo más. Pasa que estamos contando mal los siglos y los milenios, ya que no comienza cuando popularmente se cree. De hecho, se genera un problema para calcular los aniversarios de otros hechos pasados antes de Cristo, justamente por este detalle. Pero eso ya será para otro video.